¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Les espero que estén muy bien, yo estoy bien En el video de hoy les traigo lo que puede ser el comienzo de una serie La cual tiene mucho que ver con la serie de los tips Que si no sabes yo tengo una serie de tips En la cual la primera vez que los subí fueron tips en general Y ya las otras veces fueron tips de cada arma, de cómo usarlas y tal Pero esta es más o menos una... Básicamente esta va más dedicada para la gente que va empezando o que quiere saber Cosas que no sabía y tal Pues esta es tu serie si vas empezando en el juego O quieres saber algunas cosas que puede que no sepas Pues quédate que esta serie es para ti Antes de empezar con el video tengo que decir una cosa En mi server de Discord estoy haciendo una competencia de banners Básicamente he dicho que los que supieran hacer GFX O sea que básicamente supieran editar fotos y todo este rollo Hicieran banners para mi Los colores son los de mi logo básicamente Y dije que daría tiempo de una semana para que hicieran banners Y el que me gustara a mí O sea el que más me gustara y el que eligiera Pues básicamente le daría promo a su canal Si es que tiene y a futuro le recompensaré con algo más Así que si tú sabes hacer GFX o sabes hacer banners Te invito a que te unas al server de Discord Que hagas tu banner y lo envíes en el apartado de imágenes Que por cierto si llegamos a 200 personas en el server de Discord Haré algo bastante especial Ya verán que a futuro cuando lleguemos a los 200 Como te digo somos alrededor de 150 Así que si llegamos a los 200 haré algo muy especial Me invito a que te suscribas y actives la campañita Para que no te pierdas ninguno de estos videos Este ya casi somos 2000 Somos 1740 y tantos cuando estoy grabando esto Así que lo más probable es que cuando lo subo sea el lunes Seamos 1460 por ahí Entonces muchas gracias chicos como digo por el apoyo El apoyo diario que me dan Ve a dejar tu like y compártelo con tus amigos Para que llegara más gente Ahora si empezamos Como primer capítulo de esta serie Podría empezar como conceptos básicos Como es la altura de la mira Que armas están en el meta y todo eso Pero mejor he decidido empezar por preguntas frecuentes Que tiene la comunidad Ya sea que va empezando en el juego O que ya tienen su tiempo en el juego Por lo general son de gente que va iniciando estas preguntas Pero bueno Voy a considerar las más comunes Que me ha tocado escuchar y ver en la comunidad Como primera pregunta Y yo creo que esta es bastante común Muchas preguntan ¿Cómo haces para controlar el AK? ¿Cómo haces para disparar la cabeza? ¿Cómo haces para usar la deagle? Y esta es una pregunta que se Básicamente se agarra Se toma como como mejorar ¿no? Si no sabes yo tengo un video de tips Para mejorar en el juego Que fue hace unos 4 meses Más o menos Aquí te lo estaré dejando arriba Si es que no se me olvida Porque siempre se me olvida En el cual yo digo varios consejos Que por ejemplo los básicos Que es la altura de la mira Este el control de recoil y tal Entonces te recomiendo que lo veas Ahí explico básicamente bastante bien Cómo mejorar básicamente en general ¿no? No digo que con ese video vayas a ser pro Pero si practicas los tips que digo Pues se te va a dar bien el juego Otra pregunta que hacen muchos es ¿Cómo consigo las skins? Parece muy tonta esta pregunta Pero la verdad son bastantes personas Las que se preguntan Cómo conseguir skins Ya sea de Básicamente La más común es Cómo conseguir skins De azules para arriba Entonces En el juego actualmente Se pueden conseguir skins De bastante forma Es la primera Y la más fácil es pagando Cosa que no creo que quieras Al menos que te sobre dinero Y pues no te importe meterlo al juego Pues existe la forma de pagando Que básicamente tú metes dinero real Por oro Que es la moneda del juego Y puedes hacer dos cosas O bien comprar cajas Que es Tienes probabilidad de decir Que compras una caja de estas De una box Que son las de Dinero real Tienes la probabilidad Que te salga de azul en adelante O sea azul, morada, rosa y roja Contando los cuchillos En cambio las que no cuestan dinero real Solamente te puedes tocar de Gris En rojo Pero sin cuchillos Y evidentemente el rojo Y bueno Yo diría que Desde el azul para adelante Ya es más difícil que te toque Entonces Aquí es tu decisión Y la otra forma es Comprarlas en el mercado En el marketplace Yo creo que te sale más conveniente Comprarlas aquí Que comprar cajas Y Básicamente tirar dinero Y que no te salga nada Entonces yo te recomiendo Que si quieres un arma Por ejemplo Una AKR Necromaster Con una Star Trek En vez de comprar cajas De rival Este Compres directamente El arma Porque así te ahorras Mala suerte Y bueno A menos que te la quieras jugar Pues cómprate cajas Otra forma de conseguir Skins es jugando Ya que al jugar Te das monedas del juego Que no son las De oro como tal Pero si son las que Cuestan las cajitas normales Las que son de Gris para arriba Entonces Yo te recomiendo Que juntes dinero Este Compres una cajita Y pues que veas Lo que te sale también Otra forma de conseguir Este skin Es jugando Así nomás Como tal O sea Ya no necesariamente Consiguiendo dinero Sino que al momento De jugar Acabar una partida Está la tabla De recompensas Donde te dan monedas Te dan cajas Cuando subes de nivel Y todo eso Pues bien Pues hay una pequeña Probabilidad de que te toquen Skins Este Evidentemente Las grises y tal Azules Clarito y azules Este Son más comunes Que te toquen Pero En la De estas recompensas Incluso está La probabilidad Que te toque Un Karambit Gold Que Esta Es el cuchillo Más caro Yo diría Que la cosa más cara Del juego Está la probabilidad De que te toque Una WM Este Sport V2 Y La probabilidad De que te toque Una WSP Genesis Son tres armas Bastante chulas Y bastante caras Que Si te sale la vendas Ya te alcaza Para todo un inventario Que tú quieras Básicamente Pero evidentemente La probabilidad Es muy poca Ya estamos hablando De 0.01 El Karambit Más o menos por ahí Pero está la probabilidad Oye Que si tienes suerte Pues a lo mejor te toca ¿No? ¿Por qué no? La otra pregunta Y es bastante común Que también tiene que ver Con las skins Creo que estoy tocando Mucho el tema de skins Pero bueno Es para qué sirve El Star Trek Esto cada vez que hago Un video ya sea Hablando de skins Que menciono El Star Trek Muchos preguntan Que si para qué sirve O qué es Básicamente El Star Trek Es un contador de kills Que se le agrega Una skin Lo único que hace El Star Trek Es agregarte el contador Como te digo Y ese contador Te va contando Las kills Que hagas con esta skin Por ejemplo Tú tienes una K-Carbon Con Star Trek Y si matas a uno En el contador Se va a poner uno Aparte que le agrega Ese contador Y se ve bastante bien Este El arma es más cara Del oro normal Por ejemplo Una K-R Este carbón Con Star Trek Te cuesta 130 y tantos de oro Y sin Star Trek Te cuesta 3 de oro ¿Ves la diferencia? Entonces Siempre es mejor Un arma Star Trek Que una normal Porque el valor aumenta No me preguntes Por qué Porque no sé Nadie sabe Yo creo Y básicamente Para eso sirve el Star Trek O sea Solo es un Un apartado De personalización Básicamente Que se vea El contador de kills Ahí Y que Oh mira Tengo mil kills Con esta arma Y bueno Pues ya Y agregarle Un poquito más de precio Otra pregunta Que hacen mucho es ¿Cómo subir el K-D? Para los que lo sepan Y van iniciando O simplemente no jueguen El K-D básicamente Es lo que significa Skill for death ¿Qué quiere decir esto en inglés? La meta en inglés Es bastante malo Básicamente es Baja por muerte ¿Qué quiere decir esto? Básicamente aquí te cuento Un porcentaje De lo que tú matas A la vez que te mueres Si no me entienden Por ejemplo Si yo mato a 20 Pero en cambio Me muero 10 veces El K-D Está alrededor de 1 Básicamente si tú Te mueres más Que matas Pues el K-D Te va a bajar a 1 A 0 punto y algo Y si tú matas más Que mueres Pues el K-D te va a subir A 1 punto y algo 2 3 Entonces el K-D En sí no sirve para nada Pero Muchos preguntan En cómo subirlo Porque bueno Quieren tener unas estadísticas bien Quieren mejorar y tal Lo que te recomiendo yo Es no jugar tanto Partidas a muerte ¿Por qué? Porque en partidas a muerte Es más agresivo todo Y pues es más fácil Que te maten Al menos que te quedes En el spawn Campeando Y bueno Pues eso No es bueno Jugar así Pero Lo que te recomiendo Es que no juegues Esos modos Y si lo juegas Trata de jugar Este Un poquito más safe Tampoco camper Porque Si juegas camper Vas a dar a Escuela todo el mundo Pero Trata de siempre Estar ahí Atento a todos lados Tampoco ser Tan agresivo Porque Si vas directamente Al spawn Pues es lógico Que te van a matar Al menos que sepas Ya jugar Bastante bien Pues eso Y siempre trata De matar más Que morir Siempre trata De matar más Que te mueras Porque Como te digo El KD es bastante importante Yo actualmente Quiero subir el KD a 2 Y de vez en cuando Me juego partidas a muerte Y Mi promedio Está entre 50 kills Y 15 eliminaciones O sea 15 veces que me matan Más o menos Que no es mucho Pero Trato de ahí Mantenerlo ¿Sabes? Por eso es que Al Al principio Puede ser que mates poco Pero a la vez Te mueras poco ¿Sabes? Entonces Ahí está El secreto También te recomiendo Jugar The Fuse Porque en The Fuse Ya no es tantas veces Que te mueres Al menos que El otro equipo Sea muy bueno O de plano Tú te estés teniendo Mala suerte Y te estés mate Y mate Entonces En The Fuse La buena Es que si El otro equipo Te hace las 8 rondas De una Pues simplemente Te vas a morir 8 veces ¿No? Entonces No hay tanto problema Como Como a diferencia De partida muerte Que si Básicamente El otro equipo Es muy bueno Te pueden incluso matar 40 o 50 veces Entonces yo te recomiendo No jugar tanto Deathmatch Ni carrera de armas Y jugar más The Fuse Y en The Fuse No porque Te maten menos veces Vas a ir a jugar agresivo No También juega con cabeza Juego táctico Como se le dice Tampoco camper Por favor No queremos más campers En este juego Otra pregunta Y ya es como último Esto no es tanto De nivel O así de aprender Pero creo que Es bastante necesario La pregunta es ¿Cómo reportar A un hacker? Como saben Actualmente en el juego No hay una opción De reportar A una persona En específico Por ejemplo Tú lo ves sospechoso Y le picas a su nombre Y le sale una opción De reportar Pues eso no está En el juego Cosa que jode bastante Porque la verdad Es que se necesita Y mucho Pero la única forma Que puedes reportar A un hacker O sea la forma Que todo el mundo Lo hace básicamente Al menos los que saben Porque si todo el mundo Lo hiciera Pues nadie preguntara ¿No? Es básicamente En Discord Existen bastantes comunidades Ya sea hispanohablante Este la estadounidense Y entre esa comunidad Hispanohablante Están La comunidad Mexicana Comunidad puertorriqueña Comunidad colombiana Entonces Dependiendo Este En que Que ciudad vivas O O simplemente Puedes pasar de eso Y irte al hispanohablante En general Este En todos estos servers Debe haber una Este Un apartado De reportar hackers Básicamente Tú aquí Grabas al hacker En dado caso Por ejemplo Estás en desactivación Te mata Y lo grabas Grabas su pantalla Su cámara Básicamente Y pues Si es hacker Pues Pues lo mandas Ahí en un video Y pues ya Ellos se encargarán Este De hacer lo demás ¿No? Te recomiendo El grupo El server de Discord De standoff 2 Y si no El grupo El server de Discord De standoff 2 Hispanohablante Ya que ahí creo que Hay moderadores De incluso Axlevol O no sé si sean Moderadores ¿Sabes? Es como staff O no sé No sé que sean Pero son de Axlevol Básicamente Y yo creo que ellos Hacen algo Para banear Ese tipo de gente Pero igual No creo que los baneen Tal cual Porque si los banearan Pues nadie No usara hacks ¿No? O sea Lógico Así que como tal No hay una manera De reportarlos aún Pero esperemos Que cuando salga el update Estos hackers mueran Que Axlevol Se esté enterando De todos los hacks Que están saliendo a la luz Y los baneen Y que metan Una maldita opción De reportar Que es bastante necesaria Y hasta aquí Estaré dejando El primer capítulo De esta serie chicos Algunas preguntas Fueron de skins Otras de Talel El KD Y otra Que es la de los hackers Que en su plan Ya no es nivel Pero es necesario Saberlo Así que espero Que te haya gustado el video Si te gustó Deja tu like Comenta acá abajo Que te pareció Si quieres Otro capítulo más De esta serie También puedes dejar Tus preguntas Para responderlas En un próximo capítulo Y los saludos chicos Tranquilos No se preocupen Que en el siguiente Se los juro En el siguiente video Haré los saludos A todos los que me pidieron En los últimos videos Básicamente Suscríbete Y activa la campanita Para que no te pierdas De estos videos Para que no te pierdas Ninguno de estos videos Que me he equivocado Coño Y hasta la próxima Chao